Bueno y precisamente para conocer las reacciones también de la sociedad civil a estas últimas declaraciones de el propio presidente de Guatemala, Jimmy Morales, tenemos en línea vía Sky a Bayron Garos, el sociólogo, investigador y también miembro de la organización Otra Guatemala Ya. Bienvenido señor Garos. Gracias, buenos días. Estábamos viendo al presidente Jimmy Morales arremetiendo prácticamente con instituciones, defensoras de los derechos humanos, defensoras de las garantías que tienen que ver contra la impunidad y la corrupción. ¿Cómo percibe la sociedad civil este contraataque de Jimmy Morales? Sí, gracias. Lo vemos con preocupación. De hecho, según la constitución, el presidente es el representante de la unidad nacional. El hecho de que le esté llamando a la confrontación incluso contra instituciones del Estado, de la importancia que tiene la Procuraduría de Derechos Humanos, el mismo Ministerio Público y la CICIG, que es un organismo internacional, pues es preocupante. Y lo vemos como una respuesta ante el desgaste que ha tenido. En realidad se ha quedado bastante solo. La muerte del alcalde Álvaro Abazún le afecta bastante en lo que se denomina popularmente como el pacto de corruptos. Era alguien que lograba aglutinar a todas estas fuerzas oscuras y que normalmente han medrado del erario público. Entonces sí lo vemos con preocupación, como un paso más en la confrontación que Jimmy Morales está haciendo para sostener su gobierno. Fíjense, también en esas declaraciones dice que prácticamente no hay quien defienda los derechos humanos en Guatemala. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué percepción también tienen las agrupaciones de la sociedad civil, las ONG, que están luchando a favor de los derechos humanos en su país? Bueno, pues creemos que el papel que el Procurador de Derechos Humanos ha hecho es bueno, ha pegado a su mandato. Por supuesto tiene algunas falencias o carencias. Es una institución que no tiene todos los recursos que son necesarios. Aparte en Guatemala, velar por los derechos humanos efectivamente es una tarea que requiere bastante fuerza, bastante fuerza dado que se violan prácticamente todos los días en todos los ámbitos, salud, educación, vivienda. Entonces el papel que el Procurador ha estado haciendo es bastante bueno, ¿no? El problema es que como Jimmy Morales y la gente que está atrás de él y a la par de él ha sido afectada por esta lucha contra la corrupción, contra la impunidad, es donde ellos quisieran que velar por esos derechos. Pero realmente eso está fuera del marco del papel del PDH. Él debe velar por los derechos humanos y obviamente que se ven afectados con la corrupción, con el latrocinio que hay en Guatemala. Así que lo vemos eso como algo rechazable de parte del presidente Jimmy Morales. Está buscando la confrontación. Vemos cómo cada vez se ampara más en el ejército. El ejército es una fuerza que lo sostiene ahí. Y hace unos días seguramente ustedes descubrieron eso también. Resultó que un coronel es el jefe de una de las maras, de la Mara Salvatrucha. Entonces todas esas vinculaciones, obviamente el Procurador de Derechos Humanos no puede velar por eso, ¿no? Al contrario, debe rechazarlo. Fíjense que el propio defensor de los derechos humanos ha dicho públicamente que el presidente Jimmy Morales estaría obsesionado con este enfrentamiento. Sí, lo que pasa es que lo toca directamente. Ese es el problema, que su hijo, su hermano están involucrados en actos de corrupción. Ahora se especula, hay fuertes rumores, al parecer hay bastantes evidencias en esa dirección de que mucho del dinero que entró a la campaña del partido de Jimmy Morales habría sido desviado a las cuentas de su esposa, de la hoy primera dama o esposa del presidente. Entonces, de plano que todo ese entorno familiar, en el cual él también está involucrado también, dado que él recibió financiamiento electoral ilícito, pues mentalmente lo va a tener muy preocupado. Rodeado de la gente que lo rodea, seguramente están haciendo que tome decisiones contrarias al bienestar social, a la unidad nacional. Entonces, sí, pues es una obsesión, digamos, derivado, que él está muy vinculado con eso. Su familia está directamente vinculada con estos hechos anómalos y está tratando de defenderlos como pueda. Bueno, se ha hecho notable también, señor Garos, en las últimas semanas, protestas en contra de Jimmy Morales, pero más recientemente vimos una que, bueno, hace referencia a también el apoyo que ha recibido, ¿no? La última manifestación de horas atrás. ¿Qué piensan de esta situación en Guatemala? ¿Hay una división de la población? ¿Hay una polarización también? ¿Unos a favor y otros en contra? Sí, sí, la verdad que sí, a pesar, digamos, de que de la pérdida de apoyo paulatino del presidente Morales, aún tiene ciertos sectores que lo apoyan, fundamentalmente el ejército... ¿Cuáles sectores? ¿Perdón? ¿Somo? ¿Cuáles sectores son los que estarían apoyándolo, entonces? Bueno, fundamentalmente el ejército, ¿no? Fundamentalmente el ejército, también sectores vinculados a... Pero ayer no eran funcionarios del ejército, eran vendedores, comerciantes... Funcionarios del ejército, personas que se han enriquecido haciendo negocios turbios con el Estado también, y cierta base social, efectivamente votó por él con aquel argumento de que no era ni corrupto ni ladrón. Como en Guatemala lo que hay es una desinformación grandísima con los medios de comunicación, que están muy concentrados, entonces a la población tampoco le llega plenamente toda la información. ¿Qué es lo que vimos ayer? Ayer vendedores del mercado de la terminal, así se llama la terminal, que es el mercado más grande aquí de la ciudad de Guatemala, y uno de los más grandes de Centroamérica, se movilizaron originalmente para rechazar los bloqueos, manifestaciones que se han hecho, realmente cada vez implican menos bloqueos, sino más que todo marchas y movilizaciones, pero bueno, se movilizaron rechazando estos bloqueos y planteando que eso afectaba a sus negocios, pero resultó que al llegar a la Plaza Central, esta manifestación vino en una marcha de apoyo, de apoyo a Jimmy Morales. Hay un buen trabajo de muchos medios de comunicación que estuvieron entrevistando a las y los participantes, aproximadamente 20 mil, 30 mil vendedores, muchos de los cuales desconocían las razones por las cuales habían sido convocados. Ahí está la evidencia, está circulando en redes, más bien se les dijo que si no asistían a la marcha, les iban a quitar sus puestos, sus ventas ahí en el mercado, y entonces tuvieron que asistir así forzadamente. Pero lo que vemos es que las contradicciones se están agudizando, la verdad que de parte de la sociedad civil organizada también se están planteando movilizaciones, manifestaciones, acciones legales, porque este gobierno ha incurrido en actos de corrupción tremendos, iguales o peores que en el gobierno anterior. ¿Cuál es el objetivo entonces, el objetivo final de la sociedad civil? Un poco para también tratar de equilibrar esta pugnacidad que hay entre el gobierno y algunas instituciones. Sí, la sociedad civil nos estamos moviendo, organizando, haciendo algunas acciones legales también. El problema es que ellos tienen el poder, tienen el ejército, tienen el Congreso, en el Congreso están intentando nuevamente hacer leyes que les favorecen, por ejemplo, hace dos años se aprobó una ley que el mismo Congreso aprobó, en la cual se prohibía el transfugismo, el pasar de un partido político a otro. Ahora que ya se acercan las elecciones, que serían el otro año, y que prácticamente tendrían vedado participar los diputados transfugas, están proponiendo una ley que se apruebe de urgencia nacional, estas semanas están planteando ellos, para dejarse en efecto ese artículo que les prohibiría la reelección. Así que vemos que se mueven en muchos frentes, están actuando bastante a la ofensiva, e insisto, la cuestión es que tienen el poder, tienen el ejército, tienen el Congreso, tienen la institucionalidad pública. También otra noticia que en estos momentos se está generando en Guatemala, es como un juez le entrega, bueno, le da una fianza, una libertad bajo fianza al ex presidente Álvaro Colón, también procesado por casos de corrupción, como el escándalo del transurbano. En estos momentos, ¿cuál ha sido la reacción de la sociedad civil a esta noticia que también, bueno, prácticamente deja impune un nuevo caso de corrupción? Sí, bueno, no lo estaría dejando impune. En este caso, lo que estaría haciendo es darle una medida sustitutiva, pagando un millón de quetzales de fianza para que pueda salir de la cárcel y estar en arresto domiciliar. El caso sí seguiría, pero el problema es que vemos eso, que son tratados con guantes estos delincuentes de cuello blanco. El desfalco que hubo en el transurbano para el país fue bastante importante, casi 250 millones de quetzales que bien hubieran servido para hospitales, para otras necesidades que tiene el país. Entonces, no sería cerrar el caso contra Colón, sería darle una medida sustitutiva para que pueda ir a su casa mientras sigue el juicio, pero también lo rechazamos como sociedad civil. El daño que han hecho al país es bastante grande, como para que puedan estar tranquilamente en su casa sin asumir las consecuencias de sus actos. Muchas gracias, señor Garós. Gracias por estos minutos que nos concedió y también por todo ese aporte que hace de parte de la sociedad civil a la lucha contra la corrupción y a favor de la impunidad en su país. Muchas gracias. Con gusto, gracias a ustedes y felicitaciones por su reciente aniversario. Muchas gracias. Bayron Garós de Otra Guatemala ya compartiendo con nosotros desde Guatemala sobre la situación en ese país. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias. Gracias.